Pero en el país se está operando un cambio histórico que no ha hecho más que empezar. Esa ola feminista republicana de izquierdas a favorarle a los presos de la que hablamos es una ola real y es una ola que va a cambiar el país. Nuestros valores se están haciendo hegemónicos en el país. Los valores que hemos sembrado durante décadas se están haciendo hegemónicos en el país. Hoy este país es más feminista, más ecologista, más soberanista, más euskaldún, más de izquierdas. Que nuestros valores también están penetrando en las grandes ciudades. Sabéis que muchas veces decían que la izquierda independentista era la heredera de los carlistas y que se movía bien en las zonas rurales, pero era incapaz de penetrar en las grandes ciudades o en las universidades. Hoy todas y todos sabemos que hemos gobernado Donosti, que gobernamos Iruña, que vamos a gobernar Gasteiz y que, por lo tanto, nuestras ideas y nuestros valores también se están haciendo hegemónicos en las ciudades. Y vamos a disputar hasta el último minuto, con la camiseta oliendo a salitre, que sabe bien lo que es Reyes, hasta el último minuto les vamos a disputar Guipúzcoa y se la vamos a ganar, y les vamos a disputar Gasteiz y se la vamos a ganar. Y vamos a mantener el cambio en Nafarroa y vamos a consolidar la alternativa en Vizcaya. Todo eso es lo que hay que hacer y lo que vamos a hacer. Y os digo una cosa, igual no se cumplen todos los planes y me preguntaréis, ¿y entonces qué pasa? No pasa nada. A veces se gana y a veces se aprende. ¿Y hasta cuándo? Hasta que consigamos ganar no vamos a parar, porque esta es nuestra vocación.